buenas noches les damos la bienvenida a esta la última clase sobre el tema de apocalipsis y pues juan estará a cargo de esta clase así que juan damos el tiempo bien este en esta clase vamos a empezar dándole una vuelta de tuerca a lo que hemos platicado en las anteriores sesiones hemos visto como el lenguaje la construcción narrativa este los elementos culturales el idioma etcétera influyen en la construcción de los apocalipsis y también hemos visto de manera distintiva como las culturas egipcias griegas persas influyeron en la forma en que se expresaron esos apocalipsis hoy sin embargo quisiéramos irnos un poco más atrás y recordar que si bien los apocalipsis expresaron de esta manera su referente inicial es el primer templo de jerusalén y este estos referentes tienen que ver con la forma en que se realizaban las ordenanzas en el mismo con la forma en que ellos visualizaban el mundo y la forma en que ellos consideraban que se podía encontrar un equilibrio entonces los apocalipsis en general tratan de personas visionarias que tienen un ascenso al cielo este cielo o este lugar sagrado es una representación del templo que ellos mismos conocen en la tierra por lo que tienen una contraparte celestial y no se puede entender ningún apocalipsis sin entender anteriormente las la imaginería la simbolización los rituales y la forma en que se expresaron la cultura del templo del primer templo también considerar que la mayoría de los escritores apocalípticos lo que hacen es denunciar tanto al segundo templo como al templo de herodes y a los líderes religiosos de esos periodos para los apocalípticos los que restauraron el segundo templo son personas que proceden de una apostasía que no pudieron restaurar las verdaderas ordenanzas del primer templo y que por lo tanto este son usurpadores en el mismo son este ladrones son este son personas que están ocupando un lugar que no les pertenece cuyo sacerdocio es un sacerdocio equívoco y cuyas ordenanzas no tienen un poder de salvación por lo tanto estos apocalípticos tienen la visión de que la restauración del templo debe efectuarse debe proceder de fuera y que las comunidades que están en los alrededores este generalmente en lugares desiertos o que fueron parte de la dispersión conservaron mucho de los primeros rituales del primer templo y este la avenida del mesías o de los mesías está relacionada con esta restauración verdadera del templo y el verdadero sacerdocio que se efectuaba en el mismo entonces para ellos es tenemos un templo ahí todo lo que vamos a narrar en nuestras historias está relacionado con simbología del templo se refiere a un ascenso personal del sumo sacerdote ante la presencia de dios y se ofrece a los participantes convertirse en esos mismo tipo de sacerdocio que les permita ascender al concilio celestial y participar de las bendiciones del mismo se emite después de esa participación juicios sobre las naciones o sobre los reyes sobre los gobernantes y sobre sacerdocio apóstata y finalmente se promete a los verdaderos creyentes la participación y el descenso del del templo celestial entre ellos para evitar esta es la narrativa que se encuentra en cada una de estas este visiones generales de apocalipsis ya sea que estemos hablando de las visiones de nog ya sea que estemos hablando de los textos de con ram ya sea que estemos hablando de tercer y cuarto esdras o de eclesiástico o incluso este algunas partes de isaías todas apuntan a esta restauración del sumo sacerdote del primer templo un juicio a las naciones o a los que han usurpado el poder verdadero y el concilio final y el acuerdo de este de de los cristianos y la reunión de los cristianos con los ángeles o con quienes han participado anteriormente de las bendiciones del templo con la última dispensación que para ellos siempre es donde ellos están viviendo en ese momento y entonces el libro de apocalipsis el que nosotros como conocemos como la revelación de juan este es una composición que tiene varios elementos de construcción no es un libro único es un libro que está constituido por cartas por este motivos revelacionales esperanzas y en algunos casos tiene redacciones más antiguas y en otros casos tiene inserciones de adaptaciones dependiendo del periodo narrativo por el cual se encuentra entonces este cuando se da esta situación los los eruditos tienen el problema de datarlo porque algunos este consideran que hay partes del texto que son muy tempranas y que incluso podrían ser anteriores a a los escritos de pablo en algunas posiciones y algunos que lo consideran muy tardíos o que solamente puede expresar este posiciones que están muy cercanas al primer siglo este lo que sí tenemos que recordar es que en la zona donde se dirigen las cartas de siete iglesias allí no hubo persecución para los cristianos que las figuras que plantea apocalipsis son figuras que solamente pueden entender cristianos que están asociados a las ordenanzas del templo y muy probablemente este hayan sido judíos ya sea de la dispersión o judíos este de jerusalén y que muy probablemente conocían ya lo que vimos en nuestra anterior clase el apocalipsis de jesús esta visión que tenía jesús va a ser en ese sentido apocalipsis de juan es una visión ampliada de lo mismo que ya tratamos con jesús y aquí también se deja ver que hay cierta cierto conflicto con otros cristianos en este caso con los cristianos de pablo que se van a mostrar de manera relevante en la primera parte de del apocalipsis que se refiere a las cartas a las siete iglesias y es importante que es que recordemos qué posición ocupa pablo uno porque pablo no era judío y eso nos debe de darnos una idea de qué visión puede tener él este tanto de las ordenanzas judías como de la proyección cristiana pablo mismo dice que es de la tribu de benjamín aunque nosotros tendemos a amasar y a juntar a todo israel como si fuera la religión judía y como si todos fueran judíos debemos recordar que los israelitas de la dispersión no comparten todos los elementos culturales ni todas las tradiciones del templo ni siquiera este las escrituras de la manera que lo entendían los judíos de jerusalén esto es notorio en primera de nefi cuando nefi también está diciendo este los judíos de jerusalén y la tierra de jerusalén y los ancianos de jerusalén y están siempre separando esa visión cultural porque ellos no participan este o a veces están en contra de la forma que se están construyendo la narrativa religiosa las ordenanzas etcétera y así como nefi se desvincula de los judíos de jerusalén pablo va a ser crítico en muchas de esas situaciones de los judíos de manera en general y particularmente de los judíos cristianos entonces pablo por eso tiene la oportunidad de ser un jefe militar para combatir a los judíos en este caso a judíos cristianos pero no de participar en la dilapidar por ejemplo a esteban porque no es un judío ahora pablo tiene amigos y familiares este bastante raros que que debemos de identificar en su poder político y en su poder de influencia religiosa este introducción por ahí nos dicen que está fallando el link si lo pudieran checar lo acepté dos veces pero quien sabe por qué no puede entrar ah bueno este bueno pablo es este tiene tiene amigos que por ejemplo hechos 13 1 nos nos señala algunos este amigos de pablo y por ejemplo nos nos habla de manaen entonces este manaen significa el consolador y es la misma palabra que se utiliza para este para hablar del espíritu santo por ejemplo y en este texto de hechos 13 1 algunos exégetas han considerado que la puntuación es arbitraria y podría darse entender de acuerdo con algunos a otros no estarán de acuerdo que saulo y manaen son hermanastros y bueno manaen forma parte de esta realeza la vídica y de la realeza real y están emparentados con la familia de herodes con los herodianos y con esta gente que este que no es de todo judía este manaen es nieto de judas gamala es bisnieto de sequías y si fuera por el parentesco genealógico podríamos decir que si pertenece a la misma familia de david podría ser una suerte de sobrino de jesús entonces probablemente pudiera haber alguna conexión ahí no no es de todo seguro entre estos familiares de linaje real de jesús y otros el asunto es que manaen se levantó en rebelión contra roma cuando jesio floro fue procurador y este también en ese versículo se menciona a simón que se llama níger y de acuerdo con flavio josefo este era un líder de los de los celotes entonces estamos viendo este con qué gente se codeaba este pablo y este y también esta relación que tenía con la familia de los herodianos con herodes antipas en hechos 18 tenemos a otro amigo de pablo que es galeón por cónsul de acaya y dice este parte de hecho 18 dice diciendo galeón pero cónsul de acaya los judíos se levantaron de común acuerdo contra pablo y lo llevaron al tribunal quien era este galeón este que no duda por ejemplo en ejecutar a sóstenes pero le deja pasar todo a pablo galeón era el hermano de céneca céneca era amigo de pablo de hecho hay algunas cartas apócrifas donde se hacen intercambio de ideas entre pablo y céneca y céneca era amigo de césar entonces estas las relaciones políticas que tiene pablo entonces este podemos encontrar que incluso hay relación hay algunas cartas que se han encontrado de galeón dirigiéndose posteriormente al emperador claudio o sea que continuó teniendo cierta influencia en este periodo de de este del cristianismo entonces también podemos ver que no solamente es por su ciudadanía romana sino por su poder político que pablo es bastante bien tratado en hechos 23 tenemos que pablo fue pablo llamando a uno de los centuriones le dice ve lleva a este joven al tribuno para que dé cierto aviso luego pablo da órdenes a un capitán y este y luego llamando a dos centuriones mandó que alistarse para otra tercera de la noche doscientos soldados setenta jinetes doscientos lanceros para que fuesen hasta cesárea y que preparasen cabalgaduras que poniendo a pablo le ibasen salvo ante félix se imaginan lo que dos lo que significa poner a esta guardia este para llevar a pablo y para trasladarlo significa que este que es una persona que no es un ciudadano romano que es una persona que tiene un peso político específico y por qué porque félix tenía como esposa a drusila y drusila era bisnieta de herodes el grande y hermana de agripa y ya vimos que recuerdo con lo anterior esta relación con herodes el grande con manaen y otras personas era parte de este de las relaciones político familiares que tenía pablo entonces tiene esa oportunidad pablo de pues básicamente llevársela tranquilo en romanos también encontramos otros amigos como cuando dice saludos a peles aprobado en cristo saludar a aristóbulo saludar a ribión mi pariente saludar a los que son de la casa de narciso saludos a trifena y a trifosa que trabajan ahordamente saludar a la amada pérsida quien ha trabajado mucho y los de aristóbulo son los servidores de aristóbulo tercero quien recibió de nerón en el año 54 el reino de armenia y es el segundo marido de salomé segunda nieta de herodes o sea vean con qué clase de personas se está tuteando y llevando pablo una élite bastante interesante y este y en la casa de los de narcisos son aquellos que son libertos o esclavos que trabajan en la mansión principal de los favoritos de césar los claudio y narcisos son libertas son libertos y herodión es el hijo de aristóbulo tercero entonces esas son las relaciones de pablo y he querido dar este preámbulo porque las primeras siete cartas tienen que ver precisamente con una crítica a pablo y una denuncia que hace el escritor judeo cristiano de pablo y de las enseñanzas del mismo entonces este precisamente pasamos a las siete cartas y ese es el mapa de las siete iglesias como yo dije anteriormente no hay evidencias de persecución en esta área y tampoco hay evidencia de que pablo haya trabajado en esta área eso indica que esas iglesias salvo una que visitó pablo pero ya estaba establecida este esas iglesias fueron el trabajo misionero de otros cristianos algunos consideran que fue el trabajo misional de pedro este cuando anduvo en esas regiones o de algunos otros cristianos que fueron a jerusalén se llevaron las enseñanzas de jesús y los cristianos de jerusalén y las llevaron a estas regiones entonces el primer detalle es que estas cartas son dirigidas a unas iglesias muy diferentes a las cartas a las que pablo este ha dirigido sus sus cartas anteriores y por lo menos cinco de esas iglesias no están asociadas con el trabajo de pablo y solamente la de éfeso es la la única que tiene esta relación con pablo vemos que es una zona importante en el mar del mediterráneo es una zona de comercio muy rica y una afluente importante para este para el desarrollo de estas iglesias pero son iglesias que se dan cuenta hacia abajo está egipto está toda esta zona de macedonia de lo que ahora este llamaremos este parte hacia el norte de turquía etcétera es ese cristianismo que va a ser un poco más oriental después mientras que las influencias de pablo van a estar del otro lado del mediterráneo de italia hacia el norte y y en ese tipo de áreas que van a marcar una cultura muy diferente entonces estos cristianos que están en este zona de mediterráneo pero que esta zona de mediterráneo pasa por egipto y pasa por la cultura griega es un cristianismo que ya de entrada va a ser bastante diferente y recordar que estas zonas son donde muchos de los judíos de la dispersión y otros israelitas ya se habían establecido en periodos anteriores sí javier digo me gustaría agregar un poco de contexto de incluso estas diferencias que hay o la sisma que hubo ¿no? en estas iglesias de oriente y de occidente algunas de las cosas que que se puede ver en estas diferencias y por lo cual una ruptura una bueno ellos se ponían al primado del papa de Roma es decir ellos no reconocían que él fuera especial le decían no a ver todos somos obispos y todos estamos a la misma altura y lo que acabó de romper las cosas según yo es la el filoque que según yo es de unos decían que el espíritu procede del padre y otros que del padre y del hijo ¿no? y otra diferencia doctrinal que hay es en occidente tenemos una salvación que se centró más en la gracia con pensamiento como San Agustín y San Agustín es simplemente pues básicamente Pablo y del otro lado de oriente tenemos a gente que se enfocó más en la teosis que no tuvieron estas cosas o cuestiones complicaciones de que tal vez hubo en occidente entonces si digo esto para poner un poco de estas iglesias y que hoy en día siguen separadas que no se han unido y la pregunta sería ¿tú crees que estas diferencias vengan desde aquí desde Pablo o que se hayan producido posteriormente con los discípulos ya sea Pablo con San Agustín o estos personajes? mira de manera enfática encontramos que las mismas escrituras son los escritores juaninos los que realzan la idea de una teosis la teosis como tal no la encontramos firmemente establecida en Pablo pero si los encontramos en los escritos juaninos y si los encontramos en los textos apocalípticos la idea de ascenso a los cielos es una idea y la presencia de ángeles y de otras imaginerías que tienen relación con el templo está muy fuerte en los textos juaninos y dirigidos a estas iglesias más orientales mientras que Pablo en muchos de los casos lo que hace es denunciar precisamente esta teología basada en los rituales o en los renacios del templo y también tenemos es difícil a veces establecer la datación de los escritos la diferencia es que hay entre Jacobo el hermano de Jesús y Pablo con respecto a la fe por algo básico entonces todavía no se fragmentan de manera firme pero ya está latente el conflicto el conflicto ya está desde esta época y se sienten cristianos de manera general pero un cristiano israelita no se ve no ve las cosas de la misma manera que un cristiano gentil pero al ser minorías finalmente su visión solamente se va a quedar en oriente con lo que nos lleva mucho de la pérdida de la imaginería del templo y de la teosis por el énfasis en una estructura mucho más romana que solamente podía haber triunfado con la estructura la burocracia romana y podía haberse extendido de la manera que se extendió también en el imperio entonces pues sí la respuesta sería sí el origen de los destinatarios de estas cartas tenemos a Santiago Jacobo que él ya habla describió a las doce tribus en la dispersión señalando esta idea de Israel entonces sugiere que había cristianos en el área además de conversos de Pablo cristianos hebreos alejados de Palestina esto implica que hubo conversiones de hebreos y cristianismo como resultados de misioneros que no eran de Pablo entonces como ya he platicado pudiera haber sido de Pedro o de algún otro cristiano incluso de Apolos o alguno otro Apolos que era de Alejandría que era con esta cultura egipcia o de algún otro pero no era gente pablina y tenemos que la visión de Pablo se va a confrontar con la visión que aparece en Apocalipsis Pablo en Gálatas uno doce está hablando de la revelación que vale es la que yo recibí y si viene alguien más a anunciarles otro evangelio esa no es revelación mientras que Apocalipsis se presenta como una revelación que viene del Señor Jesucristo directamente a un uno de nosotros refiriéndose a los apóstoles apóstoles pero acá le sacan otra revelación mira aquí hay una revelación que no es la de Pablo que no tiene referencias a los escritos de Pablo sino que es totalmente independiente de lo que plantea Pablo luego Pablo se va contra los ángeles si aún bajara un ángel etcétera estas revelaciones de ángeles no valen mientras que Apocalipsis envían a su ángel y tenemos un montón de ángeles en todo el texto hablando de que se están dando revelaciones de que se les mandan a hacer ciertos este cosas a estos ángeles y los ángeles son una figura central de Apocalipsis mientras que para Pablo si viene otro ángel y les anuncia otro evangelio no vale entonces este abierte contra las prácticas de de las visiones de este de de la ley de las ordenanzas del templo como aparece en Colosenses mientras que Apocalipsis habla de las ordenanzas del templo habla de la ley y habla de visiones de hecho es un libro de visiones entonces Pablo rechaza la idea visionaria y Apocalipsis reafirma la idea visionaria Pablo ataca a profetas y videntes como Seba y el Apocalipsis habla de profetas y videntes y en la tradición cristiana de los primeros tiempos se considera que Juan usa el petalón es decir el distintivo que lo identificaba como sumo sacerdote y que se considera que posteriormente antes de la destrucción de Jerusalén también usó este Jacobo antes de ser asesinados por los judíos y otra característica es que Pablo en su segundo viaje misionero evita el área de las siete iglesias y dice que el Espíritu le ha prohibido hablar la palabra en Asia lo que pasa es que no lo están recibiendo allí porque hay un cristianismo establecido que rechaza las posesiones de Pablo en muchas cosas entonces Pablo habló de Efeso como un lugar donde encontró muchos enemigos donde había peleado con bestias pero estas bestias se referían a estos otros cristianos y no visitaría esa ciudad en su último viaje a Jerusalén y finalmente dice que todos los de Asia le han abandonado o se han alejado de él es decir aquí vemos que quien escribe Apocalipsis y sus destinatarios son cristianos que de alguna manera están confrontados con algunos de los puntos de vista de Pablo o que no consideran legítimo la autoridad o la predicación de Pablo y por eso las primeras cartas son una suerte de denuncia sobre alguna de las formas de las enseñanzas de Pablo entonces la carta para Éfesos habla de los Nicolaitas activos en Éfeso y Pérgamo o sea se está refiriendo en algunos autores han considerado a ver si me escuchas Javier si te escuchas se fue la cámara pero si te escuchas ok algunos consideran a estos Nicolaitas como la gente de de Pablo la gente que podría estar siguiendo a Pablo y de la misma forma hablan de la sinagoga de Satanás y algunos autores también consideran a Pablo o esta crítica a Pablo como llamándolo como un falso maestro de la misma manera que Balán no sé si recuerden la historia de Balán que es llamado a predicar contra a profetizar contra Israel pero finalmente era en su en su crítica a dar una bendición por una maldición pero pues había sido comprado por dinero al igual está la misma figura de que Balán va en una burra y cae al piso y se le aparece un ángel y le da un mandamiento pues es muy parecido a este a a la historia de de Pablo igual que va en el camino se cae etc entonces es una forma de estar criticando a a nuestro querido Pablo permítame tantito también tenemos a la figura de una falsa profetisa llamada Jezabel en Teatira y si podemos ver acá tenemos que esta figura podría relacionarse con Jezabel la falsa profetisa de Teatira podría ser Lidia a quien Pablo había conocido en Filipos y era una vendedora de púrpura la ciudad que era característico de la ciudad de Teatira y esta tenía sus relatos o sus tratos en la zona principal de Tiro y por eso se usa la figura de Jezabel porque está reina malvada del antiguo testamento pues estaba relacionada con el culto y la adoración en Tiro entonces es una figura que están utilizando para criticar a a esta seguidora de Pablo y dice que en Pérgamo Satanás está sentado en su trono y este con esta misma idea de que alguien se ha centrado ocupando una cátedra o un lugar que no le corresponde entonces para ellos los enemigos eran la sinagoga de Satanás aquellos que afirmaban ser judíos pero que no lo eran esa es otra crítica a Pablo porque ya vimos al principio que Pablo no es judío es un israelita pero no es exactamente un judío pero afirma afirma hacerlo y Pablo había explicado excesivamente argentinos que en Galacia que todos eran de verdadero Israel entonces los escritores o por lo menos esa sección de Apocalipsis es una radicalización de solamente son cristianos verdaderos los cristianos israelitas y en el caso de los nicolaitas que mencionamos al principio este pues algunos escritores tempranos como Tetuliano e Irineo especulaban que se referían a Nicolás un diácono prosélito de Antioquía y también de la raíz NKL que significa engañador entonces para los que han analizado esa parte de de las primeras cartas esta es una crítica directa a este a las enseñanzas de Pablo y una forma de decir que el evangelio lo que ha enseñado Pablo es lo que se ha considerado para ellos una apostasía o una forma de apostasía entonces para los primeros cristianos y por eso Juan y otros este la apostasía entra a través de Pablo y Pablo considera que la apostasía es la permanencia de ciertas prácticas y creencias israelitas que considera que ya deberían de haber salido y que la sola subsistencia de las mismas es símbolo de la apostasía entonces ambos grupos están señalando unos a otros que hay una apostasía y bueno la figura central y la clave para entender Apocalipsis es que el escritor de Apocalipsis se va a centrar en el real sacerdocio entonces las primeras figuras y las la figura más relevante más importante que 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 vemos aquí que es el real sacerdocio que es lo que hace convertir y recuperar a la casa de Israel como un todo para el sacerdocio cuando hubo la reforma de 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 Josías y las personas que regresaron y establecieron el segundo templo lo que se estableció es un sacerdocio y un linaje solamente para ciertas tribus y ciertas este familias y se negó la oportunidad de que todas las demás personas pudieran tener la participación de sacerdocio sabemos que había participantes general de sacerdocio este anteriores a la destrucción de Josarén porque el mismo leí lo vemos ofreciendo sacrificios al señor fuera de una zona del templo y esa es una práctica que está relacionada con el sacerdocio entonces son los que regresan y construyen el segundo templo los que le niegan a los demás serralitas la oportunidad de ser un real sacerdocio tener un sacerdocio participante la idea también de un real sacerdocio significa en esta apocalíptica que ya hemos analizado que la persona en la manera que va ascendiendo y llega a los cielos forma parte del consejo divino y es coronado pero antes de ser coronado para poder tener su acento es vestido con ropa sagrada del sacerdocio entonces esto se ha negado a los a los judíos pero apocalipsis dice momento nosotros estamos recuperando esa simbología para todos los cristianos entonces todos los cristianos llegan a ser de nuevo el real sacerdocio y el grado más alto del sacerdocio es asimilarse con el sumo sacerdote en la medida que el sumo sacerdote participaba de las ordenanzas de equilibrio de creación y de restauración del mundo y del universo los participantes del real sacerdocio tendrían entonces la misma oportunidad de dotar a la tierra y a los cielos del debido equilibrio y poder poner en orden todas las cosas parte de ese orden era sujetar a los ángeles que se habían revelado expulsarlos de donde estuvieran y restaurar a la tierra de manera paradisiaca y volver al día uno al día especial este que representaba el templo cuando el sumo sacerdote regresaba el día de la expiación y podía disfrutar este de Israel de todas las bendiciones de que no solamente ellos eran sanados sino toda la tierra era sanada entonces vamos a ver que aparecen diversos ángeles este ahí pero estos ángeles en Apocalipsis van a ser siempre estratificados tienen un lugar que van ocupando en el escenario y quien lea Apocalipsis debe visualizar ese escenario como parte del templo o sea las personas las ángeles que aparecen en un tal lugar están relacionados en el lugar que ocuparían los levitas o los sacerdotes o el pueblo o el sumo sacerdote en las ordenanzas del día de la expiación entonces este el libro de Apocalipsis está arreglado para presentarnos la ordenanza del día de la expiación este de una manera este transisacional y progresiva llevando al al lector en esa participación como si fuera recorriendo diferentes áreas del templo y de las ordenanzas que se realizaban en el templo anterior hasta que él mismo es admitido en la presencia de Dios y él reconoce al sumo sacerdote verdadero que en este caso es Jesucristo entonces vamos a ver que tenemos al sumo sacerdote que emerge con una nube ¿por qué? porque el sumo sacerdote de la antigüedad estaba lleno de incensarios estaba lleno de diferentes nubes dentro del del lugar sagrado y cuando salía del lugar sagrado entonces proclamaba la libertad a los cautivos proclamaba la redención de Israel y la restauración de la tierra a su debido orden entonces esta es la representación que tiene ese sumo sacerdote tenemos a diversos ángeles que apagan en el templo en mergen etcétera y tienen cuencos de libación porque están representando a los sacerdotes que estaban participando en el templo en el día de la expidición algunos trocando las trompetas otros con con los cuencos este representando las libaciones o las oraciones o el uso de los aceites y este e inciensos y entonces tenemos a esos ángeles que están participando recibiendo ese sumo cesardote tenemos estos 144 célibes vírgenes o como quieran llamarles este que llevan el nombre en la frente y se paran frente al trono aquí la idea de célibes es con la misma idea que el el esposo de este si recuerdan la figura de cuando David este se quiere quedar con la esposa de de su jefe militar lo que le manda es a que se vaya a su casa y se llegue a ella y lo que él dice no no puedo llegarme a mujer alguna porque vamos a entrar en batalla entonces se despedía a las personas que cuando fueran a enfrentar una batalla este pudieran apartarse o no tener relaciones sexuales y pudieran mantenerse puros célibes algunas veces es traducido por vírgenes pero lo más correcto la mejor traducción es traducido por célibes y son esas personas puras que no tienen relaciones sexuales en esos momentos porque van a entrar a una batalla esta recomendación también la encontramos en los textos de un ram donde se establece que para cuando llegue la batalla entre las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas de la luz una forma de vencer a las fuerzas de la oscuridad es permanecer célibes en ese momento de la batalla no se requiere o no significa que el sacerdote o el participante tenga toda una vida de virgen o de célibes aunque posteriormente esta idea de celibato asociada a la guerra y al sacerdocio va a fundirse en la figura del monje templario del monje cruzado que debe permanecer generalmente virgen para poder acceder o proteger el templo o la ruta del templo y se funde esa figura ahí en esas personas y la gran multitud de túnicas blancas es la representación de todo Israel que se coloca delante del trono como cuando ustedes leen a Salomón que se presentó al pueblo y fue coronado esta misma salida que también Salomón sale con el orden de Miquic Sedek y se presenta al pueblo y se sienta en el trono del dios y en ese momento funge como si fuera dios y la multitud está reunida con ropas blancas en este caso se habla que son lavados con la sangre del cordero porque recuerda que estamos en la figura del día de la expiación donde el sumo sacerdote llevaría sacaría y la sangre del cordero y lo rociaría en la multitud rociaría todas las partes del templo y lo consagraría y en ese sentido para un pueblo que está despertando la redención de Israel ellos han salido de la gran tribulación la gran tribulación es todo este mundo es imperio romano o toda la cultura griega donde el templo debe de emerger y establecerse para que haya un verdadero equilibrio una verdadera recuperación de de esto entonces posteriormente esas ideas los sacerdotes van a pasar a ser obispos ya recordamos que este que los obispos es una estructura romana que se adapta o se incorpora a la iglesia y se les va a dar al mismo lugar a los sacerdotes menores se les va a dar el puesto de los levitas etcétera y se van a hacer estos cambios y pues algunos este cambios se van a también a realizar con el fin de adaptarlo este a la al imaginario o al ideario romano pero la estructura original es una estructura este totalmente judía faltaron ahí este del lado derecho o o así era así bueno así lo tengo porque haz de cuenta que son los este el pueblo en general o el clero básico los diáconos etcétera ya no le quise agregar ahí ok y la idea del real sacerdocio es que son aquellos que vencen en la palabra arameo es la palabra o la misma raíz para el que es digno este o sea no solamente se trata de vencer sino ser digno para vencer y las recompensas a los sacerdotes fieles son las mismas recompensas prometidas a los sacerdotes que participaban en el templo entonces que se les prometía a las personas que participaban en el templo en la medida que el sumo sacerdote entraba a la presencia de dios se le concedía comer del árbol de la vida por eso estaba representado ahí en menorá en el lugar más sagrado y de ese mismo lugar sagrado se salía para el mundo de regreso pero ya protegido con las bendiciones que se recibían en ese día tan especial del día de la expresión y este los antiguos sumos sacerdotes salían de primer habían salido del templo en el templo del segundo templo no había ya el ritual del día de la expresión como tal se había cambiado por festividades menores y se empezó a utilizar más frecuentemente la pascua en sustitución del día de la expresión y la pascua muy probablemente tenga una composición más tardía más procedente de otras zonas y muy probablemente sea una inserción de los que regresaron de Babilonia y establecieron el segundo templo y construyeron o reconstruyeron los textos de Moisés y de otros dándole más énfasis a la pascua en sustitución al día de la expresión entonces el día de la expresión llegó a ser un día menor o olvidado en el segundo templo y en el templo de Herodes se les promete la corona de la vida que es parte de lo que utilizaban los sacerdotes en el templo esa diadema con el nombre del señor de la misma manera que en el apocalipsis de Noc aparece que él expuesto se le pone el nombre de Yahvé en la frente y este son para algunas tradiciones judías las palabras o las letras claves con las que se ha creado el templo que tiene ese poder de creación o de creación y de asimilarse a la deidad entonces en lo que constituye el real sacerdocio es tener estas tónicas blancas esta diadema correcta compartir un lugar en el trono celestial o sentarse en el trono y este tener o ser marcado con un nuevo nombre aparecer con el cordero en el monte de Sion que era el monte donde se establecía el templo en antigüedad este participar por lo tanto de la nueva Jerusalén que es un templo en grandote y este convertirse finalmente en uno de los pilares o de las columnas del templo y permanecer fielmente ahí entonces esta es la la visión que tiene originalmente la introducción que da el autor de Apocalipsis con la idea de que esto trata del templo y de las ordenanzas del templo para poder participar de este de la teosis y el señor de las cartas el señor al que va dirigido el señor que manda estas cartas o que habla de ellas este es una figura humana él está vestido como el sumo sacerdote tiene las siete estrellas a la derecha se proclama como primero y el último esas son figuras también que son representadas en en la figura del templo porque originalmente en el templo en el lugar sagrado tenemos a la menorá que tiene este un árbol representado igual por siete lámparas que son iluminadas entonces está hablando de alguien que está en el lugar más sagrado que es el primero y último porque es el lugar a donde se inicia todo de nueva cuenta y él es el que está ahí entonces el señor de las cartas está diciendo yo soy el templo y quienes participan del templo participan de mí y quienes participan de mí pueden llegar a tener lo mismo que yo y por lo tanto lo mismo que él tiene porque él también tiene estrellas también tiene una corona también ha sido alguien que ha muerto cambió de muerte y volvió a vivir son las mismas promesas que le van a dar a a los cristianos a quienes han dirigido estas cartas entonces este pues vemos esta idea de que es el señor de las cartas que es Jesucristo amenaza con el juicio con su espada de dos filos para aquellos que son falsos maestros es declarado hijo de dios como era declarado el rey en antigüedad cuando entraba a ser coronado en el templo y se le decía mi hijo eres tú hoy te he engendrado hoy y entonces con eso venía a ser hijo de dios el señor de las cartas que Jesucristo está diciendo yo he sido también coronado en el lugar santísimo y ahora yo soy el rey sacerdote y por lo tanto yo soy el hijo de dios obviamente este les recuerda sus convenios bautismales con esta señal de las ropas blancas con los que los cristianos se bautizaban muy al principio y él habla la misma idea de que él tiene la llave de david que es igual al gobierno a la regencia sobre el pueblo que él abierto la puerta que por lo tanto él es el heredero legítimo y llama a todos los que no han sido ungidos o no han participado de las ordenanzas que se revelan aquí en Apocalipsis como falsos traidores o mentirosos entonces no sé si tengas comentarios hasta aquí Javier ya dejaste compartir pero puede regresar como dos diapositivas cuando habla de que el 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 sacerdote que les hará participar del árbol va eso lo tienes ahí para leerlo no antes era antes será esa o será esta según yo era antes antes de saber antes antes ese al ángel de la iglesia Feso se le promete al que vence a conceder de comer del árbol de la vida que esté en el paraíso de Dios que que tanto hay esta imagen o rastro aquí de pues de acera no que era representada también como un árbol tiene algo hay que ver o en esta rama este cristianismo ya no si tiene mucho que ver acera con con esto este si tiene mucho que ver acera con eso precisamente porque en el templo el primer templo israelita este lo que tenemos una eternidad un poco diferente a la que conocemos nosotros porque tenemos una eternidad representada por Dios el padre él el padre de los demás dioses tenemos a cera o alguna de sus vocaciones como la hija de sion este y su y su culto personal hacia ella y tenemos al hijo entonces tenemos un padre una madre y un hijo y la el árbol generalmente era la representación de la diosa este este árbol representaba la sabiduría representaba este el conocimiento el conocimiento y la gnosis entonces para muchos cristianos el el acceder a la gnosis principal era el acceder al conocimiento de que había también una madre y que esta madre tendría que volver a regresar al templo este que había sido quitado en la época de Josías y que todos los que habían sido expulsados este reclamaban como 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 una religión usurpadora entonces para esos cristianos que se reconocen como gente o judíos de la periferia o israelitas de la periferia este la figura de la madre sigue siendo una figura relevante y este y el que esta madre y lo vamos a ver más adelante en apocalipsis cuando aparece la mujer este con la luna debajo de sus pies y las y serán dos estrellas y todo es el regreso de la madre al lugar santísimo aunque la tradición después ha reinterpretado esto este en sentidos del evangelio y y otras cosas este para los primeros lectores cristianos es el regreso de la de la diosa madre a su lugar porque ella ha sido expulsada al desierto pero aún el desierto ha sido sostenida y cuidada por aquellos este cristianos o tradiciones del desierto como son la gente de cunram como son por el mismo leí o nefi que ven a esta asociación entre el árbol y el nacimiento de jesús a través de una madre y va a suceder que en versiones más radicales algunos y eso me imagino que lo verás tú algunos gnósticos van a ver incluso al espíritu santo como una versión femenina de la deidad o si no el espíritu santo alguna vocación como la sabiduría o como la eva celestial o como este o como la sofía o alguna otra entidad femenina que está representada y va a haber algunos textos cristianos donde jesús o se le va a decir a jesús que él ha sido tomado o fue llevado al desierto por la espíritu santo entonces esta idea de la recuperación de la diosa madre para los que están leyendo apocalipsis es como el templo si va a ser restaurado tiene que ser restaurado con todas las ordenanzas y con todas las figuras que estaban en el primer templo y eso incluye a la diosa madre y a la adoración de esta diosa madre y a los rituales asociados con ella entonces este estos cristianos están viendo y sobre todo en muchas coreistas van a estar buscando cómo llegar a esa parte que se perdió y no ha sido encontrado no ha sido hallada de manera suficiente y van a hacer relaboraciones para explicar por qué se ha perdido este conocimiento o por qué no se puede adorar o por qué no se accede a esta adoración o por qué está faltando ahí entonces este la figura de la diosa pues es este el elefante en en la sala no está ahí pero nadie lo quiere ver y este y en apocalipsis preferimos darle otra interpretación para no ver la figura de de la diosa que está latente ahí para los primeros cristianos fíjate que esto ahorita que decías me recordó un debate que había visto de William W. Craig no sé si lo ubicas es un es Apolo Jetta creo que es Bauti y en un debate que él tiene con alguien del Islam él critica al Islam y le dice que dice el Islam el Corán está tan mal que critica la Trinidad tiene un concepto erróneo de la Trinidad y ya encontré la cita del Corán que probablemente a la que se refería y dice oh gente el libro no os extralimitéis en vuestra religión no digáis acerca de a Alá sino la verdad ciertamente el Mesías hijo de María es el mensajero de Alá y su palabra que se depositó en María y un espíritu proviene de él creed pues en Alá y en sus mensajeros no digáis que es una Trinidad desistir pues es lo mejor para vosotros por cierto que Alá es la única divinidad glorificado sea es inadmisible que tenga un hijo él pertenece cuanto en los cielos y en la tierra él perdón es suficiente a Alá como protector me llamó la atención porque aquí si los que me vean no lo vayan a ver toma esta Trinidad no como el Padre el Hijo y el Espíritu Santo ¿no? toma a Alá ¿no? que es el Padre toma a María y a Jesús ¿no? esta es la Trinidad y probablemente si el Islam lo criticaba era era algo era algo que estaba discutiéndose en ese momento y que por lo menos es raro o sea que raro el Islam va a andar criticando o sea la Trinidad y la critica mal porque es padrillo y es uno de los puntos de William W. Craig contra el musulmán contra el que estaba debatiendo pero digo ahorita me hizo clic bueno pues vamos a irnos rapidito con algunas chispas algunos este vistazos de los siete sellos entonces eso sigue continuando con con el templo este cuando Jesús salió cuando estuvo en su ministerio el uno de los éfasis que hizo fue precisamente la destrucción del templo y la pregunta que se hace es o le hacen los discípulos cuándo va a ocurrir esto la respuesta se da no una gran multitud ni siquiera doce sino a un grupo interior privado y es parte de lo que se enseña en los textos gnósticos la idea de la destrucción del primer templo entonces el primer sello tiene esa misma figura de de las falsos mesías ya vimos que para un israelita del primer siglo quienes están fungiendo en el templo son gente que no pertenece al linaje verdadero ni siquiera de arón para fungir en el templo que no hay un verdadero heredero del sacerdocio que se está ajeno y que por lo tanto no puede haber mesías porque el mesías reúne la figura de sacerdote y de rey israel no tiene un rey tiene un rey idumeo que es un rey que ha edificado un templo falso entonces para ellos estos son los falsos mesías los falsos ungidos y entonces básicamente le están diciendo tú no puedes creer a ninguno de estos sacerdotes del templo ni a los reyes herodianos o a los reyes impuestos por roma porque todos ellos son falsos y en ese periodo poco antes ha habido la proclamación de que al emperador romano se le haga también hijo de dios es decir se le dé también la figura de mesías ya no solamente sumo pontífice como llegó a ser césar en uno de los puestos que ocupó sino con esa figura de yo soy un hijo de dios o de los dioses en general entonces requiero de una adoración al emperador entonces le están diciendo a los cristianos tú no puedes adorar ni a los del templo de jerusalén ni al román y el caballo blanco es el caballo de la guerra que sale venciendo tiene una corona ya recordamos que quien tiene la corona tiene un nombre inscrito en ella que es el nombre de dios y es la figura del mesías real que regresa para juzgar y para hacer la guerra montado en un caballo blanco en ese sentido de vencer si se si se acuerdan en enok la figura es vencer a los ángeles caídos que están representados por 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 los vigilantes y que son todos la los los macabegos y todo ese rocio falso y el helenizado y aquí es la misma idea de viene un mesías verdadero que va a barrer con ellos y va a establecer un reino verdadero el segundo y tercer sellos tiene que ver con guerras y rumores de guerras que es lo que hablaba jesús aquí lo que estamos tratando de hacer es lo que enseñó jesús lo que ya vimos en el pequeño apocalipsis jesús aquí es ampliado en esta versión de los siete sellos pero sigue la misma estructura lógica entonces jesús anuncia la destrucción del templo después habla de guerras y rumores de guerras y está asociado con este con estos sellos entonces este cuáles son las guerras que en ese momento están estableciéndose y que nos pueden dar una idea principal de que de nuevo no es un texto que esté hablando de persecuciones en en hacia menor sino de persecuciones o de conflictos religiosos en la en la región de israel y particularmente en jerusalén entonces este quienes han leído las la guerra de los de los judíos de fabio josefo sabrán lo terrible que fueron estas guerras y como el sitio que implementaron los romanos fue de una manera tan devastadora tan cruel que las personas tuvieron que en algunos casos comerse a sus hijos o en algunos otros casos suicidarse hasta el último hombre como en el caso de mazada la gente de kun ram también participó en esas batallas y murió hasta el último hombre entonces esta fue una devastación que viéndolo con ojos cristianos de ese momento pues fue terrible como símbolo de guerra y de destrucción entonces y después de una guerra tan devastadora y con las causas que hubo obviamente hubo el hambre que Jesús también predice y que en Apocalipsis se vuelve a recordar esta idea del hambre que viene después de una guerra terrible lo podemos ver ahorita en la devastación que están haciendo en Palestina pero ahora imagínense eso a una escala aún mucho mayor que fue lo que ocurrió cuando la rebelión de los judíos contra Roma entonces y aparte va a ser en dos momentos porque vamos a tener en los años setentas esta guerra de los judíos pero después la vamos a tener más adelante con otra rebelión de los judíos contra Roma en el primer siglo en el segundo siglo de ciento y fracción de años viene la siguiente guerra y es igualita en devastación en situación entonces los lectores ya sean de uno o de otro están recordando y viviendo esta situación de destrucción de guerra a partir de esta última guerra con los judíos es que ellos van a ser finalmente desaparecidos como entidad política entonces lo que se refiere al quinto sello volvemos a esta figura Jesús en su sermón está hablando de las persecuciones y el quinto sello nos habla de nuevo de la persecución se vuelve a emplear el apocalipsis de Jesús y solamente se les llama la idea de soportar se le da una imagen más intemporal porque aunque los cristianos particularmente no están sufriendo aún persecuciones lo de generalmente cuando se habla de la persecución de Nerón y la acusación de los cristianos en Roma pues es un acontecimiento a veces muy exagerado que solamente fue aplicado a algunos y que fue relacionado con esos cristianos que como vimos estaban asociados a este a Seneca el amigo de Pablo algunos lo asociaban a Pablo con esa figura política entonces si hubo una persecución en Roma fue una persecución política con algunos que se consideraron traidores y que pues le daba la casualidad que también eran cristianos pero no fue precisamente por perseguir a un cristianismo en particular sino algunas veces como la manera de echarle la culpa a algunos pero más por su participación como afiliados políticos de alguien que como una religión a la que hubiera de perseguir después de eso si hay persecuciones son muy pequeñas o casi inexistentes pero la rebelión de los judíos en Jerusalén ya sea en la primera guerra de los judíos o la segunda guerra de los judíos es este es mucho más notoria y directa entonces esta persecución o esta idea de devastación tiene una asociación más que con Roma tiene que ver con Jerusalén y pues en esa misma idea pone sangre debajo del altar no solamente porque cuando el sacerdote bendecía de nuevo el templo también lo marcaba con sangre sino porque este pues el sangre en ese momento se consideraba que era la vida ¿no? era un reclamo para que Dios les pudiera dar vida a la gente y podría ser preservada en medio de la destrucción y este algunos han considerado que esto del quinto sello está relacionado con la muerte de de Jacobo no solamente de Jacobo el hijo de Zebedeo sino de Jacobo el hermano de Jesús entonces este ¿qué fue lo que sucedió? Jacobo el hermano de Jesús es el que tiene la preponderancia de dirección de la iglesia en Jerusalén tiene un papel este político y religioso bastante fuerte y se considera el líder de la iglesia en ese entonces la tradición de Pedro como líder de la iglesia va a ser un desarrollo mucho más posterior y más que nada elaborado por la tradición pero entre los historiadores y entre las mismas narrativas de Pablo vemos que el que destaca o el que lidera la iglesia es el hermano de Jesús Jacobo a él se le considera que porta el petalón que ya hablamos anteriormente que él está oficiando o tiene la oportunidad de oficiar en las ordenanzas sagradas del templo y de enseñar en el templo y se considera una persona muy santa entonces en el año 62 cuando él está predicando a los israelitas y estos se burlan de Santiago lo que sucede es que lo van a finalmente asesinar lo van a apedrear y para algunos cristianos la muerte de Jacobo es la señal de que Israel ya no tiene quien lo proteja porque estaba protegido gracias a que había un sumo sacerdote digno que era el hermano de Jesús y sin esa protección pues Jerusalén no tenía más oportunidad de sobrevivir y pues en algunos textos él muere en el lugar del altar o cerca del altar del templo y con eso pues se profana el templo ¿sí Javier? ¿qué dirías de lo que algunos miembros probablemente están preguntando bueno pero es que Mateo dice que a Pedro se le darán las llaves del reino de los cielos algunos apelan a la tradición del cristianismo y otros también dicen por ejemplo de José Smith ¿no? que siempre se habla de Pedro Santiago Juan ¿no? y digo tenemos tal vez esa costumbre de poner siempre a Pedro pero ¿qué piensas? ¿qué les dirías? bueno hay un texto que podríamos dejar luego para los que cursen el curso en la antología de la Vigo Ayuda donde precisamente este texto de tú eres tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia es un texto bastante controvertido en algunos este análisis se ha considerado que esta es una inserción posterior de la redacción y si lo quitamos la redacción no pierde sentido y que fue precisamente como una idea de establecer la primacía de Pedro en esta idea de líder de la iglesia este vemos también a Pedro como líder de la iglesia en Antioquía pero no lo vemos como líder de la iglesia en Jerusalén tanto Pablo como en sus cartas como el redactor de hechos este está más criticando a los a los que venían de Jerusalén los enviados de Jacobo y si son enviados de Jacobo es porque Jacobo tiene preeminencia sobre los otros apóstoles y Pedro aparece como uno de los que están allí este pero no tiene esta dirección eclesiásica en cuanto a la restauración también debemos recordar que este que en las primeras narraciones de la restauración de sacerdotes de milquisedec no se no se no se les da nombre a los a los ángeles que vienen a restaurar el sacerdote de milquisedec eso es es una elaboración también posterior el poder les dar nombre y forma este el bueno ni siquiera en las primeras versiones se narra a Juan como Juan el el ángel que viene a dar sacerdocio se habla de un ángel que descendió o después se habla de un ángel o tres ángeles que descendieron a este a otro gran sacerdocio de Mequisejo que Pedro pudiera ser finalmente representante del sacerdocio de milquisedec este pues no no creo que sea mayor problema de quien se envíe para para otorgar ese sacerdocio pero este pero nosotros hemos heredado de la tradición católica que le construyó a Pedro una preeminencia en Roma cuando es muy raro casi este dubitativo de que Pedro haya estado en Roma este como una forma de establecer el papado el episcopado de manera principal y de ahí lo hemos heredado nosotros pero este aunque pero en el lugar de Santiago o sea tal vez no el primero pero siempre se reconoce a Santiago ahí también si pero Santiago el que se reconoce cuando Pedro Santiago Juan están hablando de Santiago el hijo de ese video y no de Santiago el hermano de Jesús o sea a él como que se le saca la figura que es Santiago el justo este hermano de Judas hermano de de Simón el otro hermano de Jesús y Jesús este pues como que es minimizado y sacado de la historia ¿no? pero pues en estas primeras narraciones incluso este en las en Eusebio pues él es una figura destacada como director de la iglesia y aunque Eusebio le convierte en obispo de Jerusalén este sigue siendo el líder de la iglesia en ese entonces ahí y se reconoce esa figura de que es el hermano de Jesús es el Jairon de ese entonces y así como Jairon ha sido disminuido en nuestra propia historia y la familia Smith ha quedado chiquitita en su reconocimiento familiar y de dirección de la iglesia para dar paso a la iglesia dominante en este caso nosotros con Brigham Young en la iglesia dominante de cultura romana pues dio paso para que Pedro y Pablo fueran las figuras centrales de este de de esta religión triunfante ¿no? y bueno el sexto sello igual que en la narrativa de de Jesús es este son catástrofes sobrenaturales los cuatro jinetes han caído han traído estos desastres y es una época de agistación cósmica y esta figura también nos lleva de nuevo al templo porque los templos no solamente son lugares de sacrificios sino son lugares de astronomía o sea no hay templo en la antigüedad que no esté asociado a la observación de los cielos y a la observación de los cielos para interpretar qué va a suceder no solamente para poder decir al pueblo este año podemos cosechar y no vamos a pasar hambres o este año tendremos que emigrar o movernos o guardar porque vamos a pasar sequías etcétera que era una función del sumo sacerdote y por eso se le concedía tener ese poder de evidencia de visión para poder verlos astros y saber qué cosas a través de los astros podían ocurrir aquí en la tierra y estar bajo control entonces cuando empiezan a aparecer desastres guerras la tierra no da alimentos etcétera es porque no hay un sumo sacerdote al frente del templo que pueda prevenir ese tipo de cosas entonces hay una agitación cósmica las estrellas no están dando las señales ni los signos necesarios para que se pueda rezar el orden entonces cuando hay un caos y un orden que tiene que hacerse el sumo sacerdote tiene que entrar al templo al lugar santísimo a ofrecer un sacrificio verdadero y a tratar de expiar los pecados del mundo pero si las personas no están aceptando la expiación en este caso del gran sumo sacerdote entonces todo el mundo es una agitación cósmica tanto en los cielos porque hay rebeliones en los cielos como en la tierra porque hay rebeliones entonces lo que se está esperando es que venga un sumo sacerdote a poner orden en los cielos y orden en la tierra en este caso Jesús entonces este tenemos esta figura de de los precios sobrevalorados del trigo del aceite y del vino y históricamente cuando Claudio era emperador de los romanos e Ismael era sumo sacerdote así habla este Flavio y José fueron las antiguas de los judíos dice que sobreviven una bruna tan grande que la décima parte de una medida de trigo se vendía por cuatro dracni y uno de los sacerdotes se comió se atrevía a comer una migaja aun cuando había tanta angustia sobre la tierra y esto por temor de la ley de aquellos de ira que Dios retiene contra los actos de maldad entonces este los sacerdotes no se atrevieron ni a comerse los panes sin levadura aunque las cosas estuvieran muy caros como un signo de que respetaban estas cosas sagradas pero esta idea nos recuerda a la hambruna que sucedió en los días de Claudio y que también son profetizadas por el profeta Gabo en hechos que habría una hambruna entonces es la recuperación de esta hambruna en la época de Claudio y este cuando Agabo da estas esta profecía a Pablo y a otros cristianos de entonces entonces la misma idea es que este los cristianos y los judíos en ese momento estaban esperando a través de esta hambruna de esa desesperación de esos sufrimientos que el señor apareciera entonces algunos vincularon que ese periodo sería en el periodo de Nerón y llamarían a ese momento una gran tribulación y que la venida del señor sería inminente Josefo registra el fervor de que palestina se esperaba el cumplimiento de las profecías de manera similar a las séptimos ellos la gente estaba en el sitio de Jerusalén pero tocaban las trompetas hacían rituales etcétera esperando a que se manifestara el Mesías en ese momento y este y pues no no pasó y se cumplió o tiene correlación con lo que está hablando este Jesús en sus sermones cuando habla de que no pasaran esas cosas hasta que hasta que este venga el hijo de Dios en ese sentido la expectativa de que llegara un Mesías fue lo que acervó tanto a los judíos de que el momento estaba ya por darse y que por lo tanto era este imposible que que los romanos vencieran sino por el contrario este el Mesías los destruiría en esos momentos finalmente pues sabemos que eso no acontece que los judíos son devastados y los principales líderes de la rebelión son asesinados o algunos son traidores a su pueblo como es el caso de Flavio Josefo que se pasa a ellos y este en ese sexto sello este se nos habla de que estamos en un momento de tribulación en un momento de dificultades y la mayoría de la gente creía firmemente que sus antiguos escritos dice Flavio Josefo sacerrotales contenían la profecía de que este era el momento que el grito se fortalecería y que los hombres que partían de Judea iban a poseer el mundo esa era la visión que tenían los judíos aunque no fueran cristianos y esa misteriosa profecía apuntaba en realidad a veces a Vespasiano o a Tito y también se sabía que su etonio narra su etonio que había una superstición en oriente que en Judea o en algún momento vendría un gobernante del mundo y ellos más tarde dijeron pues saben que los romanos se refieren a nosotros nosotros vamos a ser los emperadores del mundo y los judíos rebeldes dijeron no tú no eres el emperador del mundo si no esperamos a un verdadero emperador y por eso hicieron rebeliones donde algunas veces se asesinaron el gobernador o fueron muy tenaces en hacer una y otra vez la rebelión contra Roma porque pensaron que la profecía se iba a cumplir desafortunadamente para ellos y para los cristianos que hubieran participado en esta rebelión pues estos acontecimientos no ocurrieron ahí y la promesa que se les da a ellos es este tener el sello de Dios en sus frentes que es el nombre sagrado que puedan recibir la gloria del señor que puedan tener una visión del señor y algunas religiones esperaban algunas religiones judías esperaban esta presencia del señor como ser este como venido de oriente entonces ellos oraban como los terapeutas a oriente esperando que en la al mirar el sol de momento el hijo de Dios o el Mesías apareciera saliendo del sol y este y a los que estuvieran o tuvieron la marca correcta en sus frentes y en sus rituales pudieran entonces participar de de este reino glorioso esta era la expectativa que ellos también tenían en ese entonces y obviamente también estaba relacionado con el templo y este era el signo que ellos esperaban en la visión de los ciento cuarenta y cuatro mil este debemos recordar que Juan es la familia sacerdotal este el signo es la letra tau la tau es este tiene dos representaciones en una es este una letra ya modificada pero en la antigüedad en el paleohebreo tau es una es una t y está representando una cruz entonces cuando Jesús habla del alfa y omega si lo ponemos con el alef el tau que son las primeras y la última letra del este del del abecedario hebreo del alfabeto hebreo tenemos este que es el alef pues es un toro de sacrificio y y que es el tau pues es la cruz entonces cuando Jesús le está diciendo yo soy el primer y el último yo estoy diciendo yo soy el toro del sacrificio yo soy el que se va a ser sacrificado y quien lleve mi signo va a ser parte de los que han recibido las bendiciones sacrificados debido a que se sacrificaba al toro o al cordero esta marca se ponía entre las entre el pueblo y se consideraba que ellos eran salvados esta figura después va a ser tomada para los que desarrollan la tradición de de la pascua y finalmente se va a perder este como signo representativo y los judíos lo van a cambiar porque sabían que muchos cristianos iban a asociar a estas letras con otras entonces esta es la marca de la que habla Jesús sí pero cuando te refieres a la marca que habla Jesús en qué parte digo porque en Apocalipsis dice el alfa y el omega pero que eso no fue escrito en griego o el griego estaba tratando de este si está escrito está escrito en griego pero el redactor y por la forma que está escrito el Apocalipsis se entiende que es un griego muy champurrado y por toda la imaginería de este narrativa estamos viendo que es una persona que conoce el templo hebreo conoce las tradiciones del primer templo entonces es alguien que está asociado o tiene un conocimiento cabal de la cultura israelita del primer templo entonces el redactor no es una persona de cultura griega al contrario o romana al contrario constantemente la está denunciando y el texto en algunos pasos en algunos casos parece una traducción de Google Translator al griego entonces el autor el texto definitivo lo tenemos en griego pero muy probablemente tenga muchas fuentes hebreas o arameas y esta figura del alfa y omega también es una figura que aparece en el antiguo testamento no solamente es propia del nuevo testamento entonces quien escribe y está leyendo del antiguo testamento y en el antiguo testamento las letras la tau es la cruz y que posiblemente va a ser suplida por ese simbolito de la tau moderna que ya le quita la forma de cruz pero entonces la tau no es la primera letra ni la última o sea no alef alef es la primera tau la última ok entonces se podría decir que tiene doble significado no tiene el significado de del bue sacrificial que es el bue y el tau que es la marca de de curación de sanación la que se ponía afuera de las casas en la en la pascua para marcar que esa va a ser pero también al sumo sacerdote que está grabado con ese sello le demuestra que él es apartado o tiene la marca de salvación entonces es un simbolismo que está que aparece para Jesús como el primero y el último pero cuando se lo ponen en la frente a los sacerdotes o después a los participantes de la imaginería de Apocalipsis te está diciendo yo te estoy pasando mi marca a tu frente le ponen esta marca a los 144 mil a los a los sumos sacerdotes que aparecen ahí a los ángeles está diciendo tú ahora eres como yo tienes las mismas marcas por lo tanto tú también eres un mesías eres un sumo sacerdote y tienes derecho a entrar en el templo y tienes derecho a entrar al lugar santísimo porque los demás no tenían derecho más que estar afuera no podían entrar al lugar santísimo pero teniendo las marcas ya puedes entrar en el lugar santísimo ya puedes participar y cruzar el velo ya tienes la revelación que es quitar el velo finalmente y pasar entonces por eso finalmente yo soy la left y por eso mismo es que la cruz llegó a ser parte del ritual cristiano y aunque nosotros no tenemos una fuerte tradición del uso de la cruz el arraigo de la misma precisamente tiene que ver con esta recuperación de la tau como símbolo de Jesús y como símbolo del cristianismo no es nada más porque recordar a un madero de sufrimiento etcétera sino esta asociación con el ritual del templo y bueno pues reunir a las demás implicaba que después de que recibías esta marca pues para hacer un sumo sacerdote real tendrías que tener las ropas sagradas que te permitieran participar y ejercer ese sacerdocio entonces este igual que Jesús echa finalmente a los mercaderos del templo y da este como signo de que de que ya no va a haber este mercancías o mercadería y lo que hace Jesús es este limpiar la casa como una como una suerte de preparar al templo para que sea algo sagrado y no algo mundano como hacía como era hasta ese entonces entonces si se quita eso se puede regresar a la fiesta de los tabernáculos que es la fiesta inicial o preparatoria para el día de la expresión entonces en todas esas figuras que vemos de apocalipsis vamos a seguir encontrando este muchos muchos este elementos que tienen que ver con el templo y quisiera referirme a uno más podríamos seguir hablando más tensamente de la simbología de apocalipsis este finalmente tenemos que en apocalipsis aparecen personas que tienen este ángeles con las palmas o personas con las palmas representando este mismo domingo de palmas que reconocen este a Jesús como el gran sumo sacerdote entonces la multitud de túnicas blancas generalmente cuando se iban a Jerusalén este llevaban ese tipo de ropa y aquí los encontramos sosteniendo ramas como prescribe Levítico 2340 están preparándose para la fiesta de los tabernáculos cinco días después de la expiación pero a quien están reconociendo como sumo sacerdote en este momento a Jesús entonces cuando Jesús está entrando y le están proclamando osana el que viene en el nombre del señor que será una proclamación mesiánica o que se le dama al sumo sacerdote una vez que salía del lugar santísimo para proclamar la expiación del pueblo lo que le están diciendo a Jesús reconocemos en ti que tú eres el único que tiene el poder para expiarnos a nosotros y que tienes el único derecho de ser el cordero de Dios que quita los pecados del mundo entonces esta idea de las palmas está asociada con la presencia del lugar santísimo porque en el lugar santísimo también había decorados de palmas y de árboles sagrados que representaban la presencia o el regreso al jardín de Edén como donde se encontraba también Adán sumo sacerdote y su esposa quienes recibían de nuevo a los israelitas que habían trascedido y que regresaban de nuevo al paraíso que que se había perdido entonces Jesús de esa manera es para ellos también el nuevo sumo sacerdote el nuevo Adán que tiene el poder de regresarlos al paraíso y esto está representado por estas palmas de proclamación seguimos más adelante que no solamente los judíos sino del templo sino también los esenios por ejemplo consideraban sus ropas de lino como sagradas y lo utilizaban en asambleas solemnes que consideraban que el lino blanco era la representación de los ángeles vestidos es decir que era de aquellas personas que podían entrar a la a la gloria celestial y estar en la presencia de Dios que este que cuando se reunían ellos en la comunidad de Conrán esa era también una asamblea de ángeles que por lo tanto cuando se hacían convenios o juramentos cuando se decía que se hacía en presencia de los ángeles no solamente eran los ángeles celestiales sino los ángeles terrenales que eran esta comunidad de Conrán y de otros judíos también este y que los cristianos hebreos al recuperar esas ideas están este considerando que así como va a descender la Jerusalén celestial hay que estar vestidos de ropas blancas sagradas para recibirlas haber sido marcado tener los signos correspondientes para ser reconocidos como hijos de Dios haber sido lavados y limpiados y salir de la gran tribulación del mundo para poder recibir a Jesús entonces para estos así como en la antigüedad se reunían los primogénitos los nuevos redimidos los cristianos israelitas eran la asamblea de los primogénitos o la iglesia de los primogénitos y que se reunían en esta fiesta de los tabernáculos es decir donde cada quien cada familia establecía su pequeño templo de adoración y al estar reunidos con familias todos podían participar entonces de la expresión plena que daba el sumo sacerdote en este caso el gran sumo sacerdote que es que es Jesús que vemos posteriormente que hay una multitud de únicas de gente con únicas blancas perdón antes este que tanto tiene que ver con esto lo que en el catolicismo se hace el miércoles de ceniza que utilizan si no me equivoco estos que se usan el domingo de ramos lo queman y le ponen la cruz tiene que ver con esto con el alev o esa marca que mencionaste lo que pasa es que el miércoles de ceniza es un acto de contrición de ser humillado hasta el polvo de reconocer que eres mortal y en ese momento se te pone la cruz que es de ceniza que es la cruz de que vas a ser muerto tus pecados se han llevado a ser muerto pero cuando vengas a participar del gran día de la pasca de la resurrección entonces tú que eras muerto ahora vives entonces para ese tiempo tú entras en un estado de contrición o sea tienes que hacer ciertos convenios de mantenerte puro de mantenerte casto de no comer ciertos alimentos en preparación a ese día de redención al que tú estás esperando entonces una forma de que tú te comprometes a participar de esa redención es siendo marcado por la cruz entonces yo no tengo un signo que porto todos los días como los santos de los últimos días pero tengo un signo y un momento ritual que me va a permitir llegar al domingo de Ramos y recibir las bendiciones plenas de la expiación que recuerdan ese domingo de resurrección entonces se le prepara a cristiano de esa manera y con esto igual cuando se va a usar el uso de una vela ser vestidos de blanco como prepararse para participar de la gran cena del señor que es esta reunión de multitudes de túnicas blancas entonces este y también para ellos es un recordatorio que aunque muchos de esos cristianos eran despojados de sus ropas o perseguidos en Bajonerón por alguna otra cosa este en ellos en ellos mismos este se permanecía la ropa sagrada y la y los símbolos sagrados aunque fueran despojados de ellos porque ellos se convertían en símbolo entonces este en la gran tribulación el ser quemados otra cosa ellos decían bueno si seré quemado porque así como el cordero fue muerto o quemado pues yo moriré pero tengo la misma promesa de que resucitaré y participaré de estas bendiciones entonces narra Tácito que muchos habían siendo habían sido cubiertos con pieles de bestias los perros los despedazaban o eran clavados en las en las cruces pero y se convertían en la luz que iluminaba el día o sea era la luz del mundo literalmente pero esta multitud de túnicas blancas al final se les hacía promesa de que iban a sobrevivir de la gran tribulación entonces esta es una representación de las multitudes con túnicas blancas y en ese momento se les se les recuerda que pueden participar este de 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 toda nación tribu lengua y que no está reservadamente a los solos judíos y de nuevo se hace énfasis en las vestidoras de gloria que tienen que ver con el día de la expiación y tenemos las representaciones de las ropas de los sacerdotes y finalmente llegamos al séptimo sielo que es cuando se llega con al hijo del hombre que viene en un mes con gran gloria recuerden que aquí Jesús está narrando su apocalipsis y que el Juan está ampliando esta idea y entonces tenemos aquí en el séptimo sello ese señor que sale entre las nubes que está representado por los por los inciensos se anuncia el gran jubileo la gran redención de todas las deudas y la alegría para todos y el sumo sacerdote finalmente aparece como el ángel todo poderoso como el ángel que representa a Yahvé al señor y entonces sale del lugar santísimo y se reúne con la congregación para que todos sean partícipes de las mismas bendiciones del lugar santísimo en ese punto hay un silencio de media hora que parece un apocalipsis y que algunos hereditos consideran que era un tiempo para que antes de que saliera el sumo sacerdote la gente pudiera guardar reverencia meditación etcétera para que llegara el gran momento de de este de esta de esta investidura el ángel que recibe el incienso es el sumo sacerdote llena las manos con incienso de hecho ordenar a alguien al sacerdocio en hebreo es llenarlos con incienso ponerles algo ahí y era un símbolo de recibir el sacerdocio entonces el sacerdote extendía la mano en forma de cuenco le ponían ahí su incienso y con eso lo consagraba al sacerdocio y el que ahora los los participantes de apocalipsis también reciban en esto este ese incienso significa que ellos también están participando de estas mismas bendiciones también al ángel al ángel al sumo sacerdote se le representa con un arco iris con la luz del día y si ustedes recuerdan el sacerdote antes de entrar al templo tenía unas ropas como de arco iris con los cuatro colores básicos de la tierra de colores que representaban a este mundo material entonces entraba al mundo celestial que era el lugar santísimo se cambiaba por las ropas blancas y entonces este ya salía como el ángel del convenio o el ángel este en su plenitud para redimir al pueblo de la misma manera cuando los santos participan de la soberanía del templo dejan sus ropas del mundo sus ropas con las que generalmente ofician este en los domingos etc para oficiar en las ropas del templo y entonces ya pueden juzgar como sacerdotes y establecerse como verdaderos herederos y sobre la tribulación este y sobre el falso profeta y la besia pues sería algo que podríamos ver en otra ocasión más a detalle yo lo que he querido hacer énfasis es que el libro de apocalipsis es básicamente una figura de del templo con muchos rituales del templo y un recordatorio y un énfasis a que los cristianos no solamente pasaban por el bautismo y ya sino que tenían que pasar por una suerte de convenios y de presentaciones a los que le van llevando cada uno estos siete sellos siete copas siete ángeles estas ubicaciones en diferentes lugares del templo con la idea de que finalmente se enfoquen en la entrada al lugar santísimo ellos muden se conviertan en sumos sacerdotes según el orden de Melquisedec en ese sentido para ser hijos de Dios de manera plena recibir el nombre primero el signo de la salvación que es la tau o la redención y después recibir el nombre de Dios en sus frentes y ser partícipes de las bendiciones celestiales y a esos cristianos les promete que aunque no tuvieran el templo en esos momentos finalmente Dios mismo les haría descender un templo de los cielos y toda la nueva Jerusalén sería un gran templo donde ellos podían recibir esas bendiciones y que no solamente sería para todos los judíos para todos los irrealitas cristianos sino también para toda nación tribu y lengua que aceptara estos convenios de redención que tenían su origen en el templo y que por eso Jesús no había venido a abolir sino había venido a restaurar lo que se había perdido que era la esencia del verdadero templo y no la parnafernale que hacían los herodianos y los aduceos y el falso sacerdocio que gobernaba el templo entonces esta fue la función y la idea que tenía Jesús de lo que se consideraba la restauración y entonces también podemos ver Apocalipsis como un libro de promesa de restauración que es la restauración de que en algún día futuro para Apocalipsis se va a establecer el orden verdadero y el templo verdadero para una adoración verdadera quienes tengan el verdadero templo son los verdaderos adoradores de Cristo y son los verdaderos cristianos y con eso quisiera dejar mi participación como introducción al Apocalipsis véanlo como una preparación de su propia investidura o para prepararse a recibir su propia investidura no sé qué comentario tengo este lo de de Cristo que venía a restaurar este primer templo qué tanto él reconocía el templo yo recuerdo en el libro de Talmach no me acuerdo cómo se llama el del templo él dice a pesar de que como que estaban en apostasía dice Cristo aún así lo seguía reconociendo como enamorada de su padre y que por eso echado fuera los vendedores y todo eso bueno Jesús enseñó en el templo dicen que se sentaba en el templo acudió siendo muy joven a escuelas del templo aunque fue a dar descátedra alrededor había gente que trataba de explicar o de darles a conocimiento a los que iban a participar de las ordenanzas del templo Jesús reconoce que todas esas ordenanzas son ordenanzas exteriores y preparatorias si bien reconoce la importancia de que la gente se reúna en ese templo también sabe que ese templo tiene muchas ausencias que no tiene su plenitud pero es un hallo o una ayuda para que las personas puedan finalmente acceder al orden verdadero y a la tradición verdadera lo mismo hacemos nosotros con nuestras capillas y con algunas de las cosas que tenemos que tomamos de otras iglesias porque no nos hacen daño son buenas tienen buenos principios nos acercan a Jesucristo lo que no significa que con ello baste necesitamos tener la plenitud y esa plenitud solamente la podemos recibir en un verdadero templo y aunque Jesús reconocía la importancia de ese templo las ordenanzas mayores que compartió con sus discípulos no las dio en el templo ni ellos participaron de esas ordenanzas mayores o sea Elías y Moisés no se le aparecen a él en el templo ni los discípulos son enseñados en las cosas más sagradas después de su resurrección en el templo sino aparte en Galilea en el desierto donde él les explica por 40 días aquellas cosas que no iban a encontrar en el templo y aunque los cristianos siguen acudiendo al templo sus rituales y sus ordenanzas son independientes del templo Pedro cuando predica su sermón de Pentecostés los llama a bautizarse cosa que ellos no podían haber encontrado en el templo y los llama a una reunión diferente y para los judíos que están los israelitas o judíos que están fuera de Jerusalén o los que no son israelitas que son gentiles pues el ritual cristiano trata la mayoría de veces de recordarles a ellos el orden verdadero del templo ya lo hemos visto en los primeros cristianos como la forma en que ellos organizan sus primeros locales sus primeros rituales tiene mucho de recordatorio del templo del primer templo de Jerusalén que no está ni en la sinagoga ni en el templo apóstata de Herodes entonces si lo considera como una ayuda si es valioso pero lo bueno las verdaderas ordenanzas Jesús las enseña en otra parte pero entonces restauró o no restauró el primer templo Jesús este hizo una restauración de las ordenanzas fundamentales que permitieron a los cristianos a participar de la teosis pero igual que nosotros estamos en un proceso de de restauración continua hay cosas doctrinas y principios del primer templo que aún no tenemos restaurado ya hablamos por ejemplo de estas ordenanzas relacionadas con la madre celestial o con los rituales del templo esos no los no los hemos recuperado ni ni en nuestra imaginaría ni nada al contrario a veces nos nos crea conflicto pensar en un sacerdocio femenino entonces este pero es un proceso Jesús dio también un lugar especial a las mujeres etc los gnósticos realzaron muchos de esos aspectos femeninos y de una suerte de de sabiduría o de sacerdocio femenino pero sin elementos no pudieron ir más kayak más que tratar de adivinar qué podría hacer o no ser y este sabían que tenía que ver con el matrimonio con la cámara renunciar con una participación más profunda de la mujer pero sin una comprensión plena creo que todavía no tenemos una comprensión plena de la participación de la mujer tanto en la creación como en el sacerdocio pues no tenemos una plenitud pero tenemos un proceso que va encaminado a eso y a veces ese proceso va avanza retrocede se reinterpreta porque este somos somos limitados pero lo que se hizo Jesús es restaurar aquellas ordenanzas que permitieran a todos los cristianos hombres y mujeres y no solamente israelitas o no solamente varones participar de la ordenanza que les permitía a ellos convertirse en reyes y sacerdotes para Dios y su padre y eso si lo restauró y eso eso no estaba en el segundo templo eso se había perdido Jesús si restaura eso fuera del templo y por eso nos abre el camino de salvación nos abre el camino de la teosis y Apocalipsis es profundamente comprometido con la teosis y con lo que los cristianos se puedan preparar para eso ya se bautizaron ya salieron de la gran tribulación pero requieren de algo más y Apocalipsis se los ofrece a través de símbolos entonces los cristianos que recibían esto y que conocían las ordenanzas del primer templo o sabían de la enseñanza de Jesús como había enseñado él en su Apocalipsis sabían que esta era una investidura adicional para ellos en medio de la persecución en medio de las dificultades porque ellos ya habían recibido las marcas ya habían recibido los signos ya habían recibido las ropas sagradas que los preparaban para morir en medio de esas persecuciones con la esperanza de que serían como decimos nosotros exaltados tener la la teosis como parte de su resurrección entonces Apocalipsis lo podemos ver luego como un libro de profecía de futuro o este o de los últimos días en estos momentos es una buena interpretación pero yo creo que es mucho más valiosa interpretarlo en su contexto de un texto dirigido a los cristianos para que valoran las ordenanzas del templo y para que se preparen en medio de la adversidad y que les va a llevar desde la creación del mundo desde la caída de 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 la caída la este la guerra en los cielos etcétera les va presentando varias escenas aquí y allá para prepararlos a recibir una vestidura plena por eso les habla de Lucifer cayendo de la este del del regreso de de la de la mujer divina contrastada contra la mujer de Babilonia que son dos contrapuntos les habla este de del árbol del del jardín del árbol de la vida que estaba en el jardín de Edén entonces es una vestidura para esa época y a nosotros mucho nos serviría de utilizarlo como manual de vestidura para nuestra época si lo seguimos viendo solamente como ah mira y esto se refiere a la mejor a la unión soviética y esto se refiere a irak y esta es la gran bestia tal potencia mundial etcétera no habremos entendido este realmente cuál era el propósito de Apocalipsis porque no es ese el propósito es prepárate para disfrutar de la teosis a través de estos símbolos que te ponemos aquí y lo pone así porque como es un libro que posiblemente iba a ser más público solamente lo entendería quien ya conoce de que iba al templo entonces los que ya hemos ido al templo deberíamos buscar ahí las claves las esto tiene que ver con el templo esto otro también tiene que ver con lo que me enseñaron con el templo este tiene que convertir con tal convenio del templo porque los convenios del templo están en Apocalipsis y qué 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 responderías a esos dos miembros tal se preguntan yo recuerdo que en el libro de enseñanzas del profeta José Smith daba una interpretación de Apocalipsis no tan así como esto del templo sino así como cada sello son mil años representan la existencia de la tierra qué pasa con ese bueno hay dos cosas uno cuando se dan esas revelaciones o que son revelaciones conjuntas de José Smith con Sidney Rigg y que tiene mucho de restauracionismo cambelita en ese momento esto de los de los mil años y cada uno por bases es muy cambelita muy muy signer este es es antes del templo de Kirlan y es muchos antes del templo de este de Nauvoo todavía no tenemos no todavía no hay una idea fuerte de del templo en José Smith como posteriormente va a ocurrir en en la edificación del templo de Kirlan él todavía no ha recibido las demás visitas angélicas que le den más poderes relacionados con el templo entonces él va intuyendo las cosas no no podemos ver las este las interpretaciones como algo definitivo son un punto de partida para algo mucho más grande que vendrá y José Smith lo va a comprender después y yo considero que en la medida que él fue comprendido más precisamente sus últimos énfasis fue este tratar con temas del templo que no lo vemos en sus primeros sermones ni nada de eso porque ya tenemos a José Smith ya que ha sido embestido que ya tiene un conocimiento más pleno del del templo que lo que tenía en Kirtle y estos textos los tenemos en sus lavamientos funciones saludos etcétera es un aprendizaje entonces como una primera aproximación como una primera explicación está bien recuerden que muchas de esas cosas son este son lo que ellos van pensando y meditando y aparecen como instrucciones y revelaciones y están bien pero estas debemos de verlas dentro de un contexto mucho más amplio del propio desarrollo teológico de José Smith que en la medida que fue avanzando fue aprendiendo más o sea aunque José Smith por ejemplo vio al padre y al hijo en la primera visión pues él no entendió mucho de su naturaleza hasta ya por 1844 cuando ya podía dar sermones mucho más profundos sobre quién era el padre y quién era el hijo o sea aunque tengas algunas cosas ahí pues aprendes para lo que estás preparado para recibir y en ese momento de la restauración el énfasis más importante es que estamos en los días preparatorios para que ahora sí venga Jesucristo y para ello será una explicación mucho más fácil que no tiene que ver ni temporal porque la tierra no tiene 7000 años ni tiene que ver con estas divisiones que luego vienen en el libro venían en el libro de naranja del Nuevo Testamento que decían pues fulanito de tales este el profeta enojo y el fulanito de tales otro otro caballo de jinete apocalipsis es fulanito de tal son interpretaciones más particulares y yo sugeriría que primero debiéramos de ver el libro en su contexto es un libro del primer siglo dirigido para personas del primer siglo con tribulaciones con con situaciones que están complicadas para ellos y sobre todo para recordarles a ellos que hay una esperanza en en el templo ¿no? y en todo momento cada santo ya sea antiguo ya sea moderno tiene esa oportunidad de disfrutar de 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 las bendiciones del templo y de y de acordarse que eso va a ser su protección en medio de cualquier tribulación ¿sí Javier? ¿sí? ¿no? pues creo que son todas mis preguntas bueno ya no te interrumpo más entonces para que este hayas de rey mago y hagas feliz a tu familia bueno pues gracias por escuchar esta clase nos veremos en las próximas clases con Javier que va a tratar acerca de los textos gnósticos tan poco comprendidos y poco conocidos a veces en nuestra propia comunidad muchas gracias gracias con Javier